Mamá, este año no solo quiero darte las gracias. Ya sé lo que dijiste, pero ¿cómo no hacerlo si me lo has dado todo? Me diste siempre tu amor con pequeños y grandes gestos, con abrazos que hacían sentir que todo estaba bien. Creíste en mí y mis sueños dándome tu apoyo. Siempre con humildad y sin esperar nada a cambio, cuando en realidad, mamá, te mereces todo. Minca, un espacio abierto, seguro y con todo para mamá.